Y sí, ¿qué mensaje tienes para los Capricornios en estos momentos? ¿Qué mensaje tienes para los Capricornios? Debes olvidar el pasado y renovarte. Que el miedo no impida tus cambios. Época de progresos y transformación. En tu vida personal, espera el tiempo oportuno. Ya que ahora los grandes éxitos están paralizados. Sigue tu intuición. Será favorable tener paciencia. Sobre todo estáis viviendo un momento que tenéis miedo ante lo inesperado. La revolución. Bueno, pues hay una revolución muy grande en vuestras vidas en este momento. Y en la cual pues estáis viviendo eso. Pues miedo a lo inesperado, a lo incierto. Habrá buenos momentos para compartir relaciones y objetivos en grupo. Sumando esfuerzos para el bien común. La unión hace la fuerza. A veces se necesita del apoyo de otros para conseguir logros. Sé solidario. Trabaja en equipo. Sobre todo recibiréis ayuda de los demás. En estos momentos también estáis viviendo algo en vuestras vidas. Que es la indiferencia de vuestros propios amigos. Que eso tampoco lo estáis llevando muy bien. Algunos capri. Habrá momentos de éxito. Déjate llevar por la intuición. Intenta ver las cosas con la mirada inocente de un niño. Examina los motivos que te llevan a tomar decisiones. Sé bueno de corazón. Actúa sin esperar nada a cambio. Eso atraerá a ti el éxito. Sobre todo pues augura también la curación de una enfermedad o el bienestar. Si estáis pasando por algún proceso de mejoría. Donde vais a estar. Vais a mejorar. Así es que ya sabéis los capri. Hay una revolución total ahora mismo en vuestras vidas. La reunión. Que viviréis buenos momentos. Con personas. Con las cuales os agrada estar. Aunque también pues. Aquí os ha disgustado un poco la indiferencia de algunos amigos. O amigas. Los cuales pensabais que eran leales a vosotros. Y lo inesperado. Gracias Ichin por este mensaje.